Míralo, míralo, míralo Andaba con el cara este payaso Uy, lo mataron, uy, lo mataron Ah, ya te discutes tú Uy, en la cabezota Oh, la Pharah no está nerfeada ahora Es lo mismo Trato curioso, sí, sí, es verdad, muchachos La pueden usar la Pharah, o sea, no porque esté nerfeada Significa que ya esté mal Solamente le aumentaron un poquito el proceso que ni se siente Pues ya está relajado Ok, tú vas para allá Vamos a recargar esta vaina porque si no Lo que sí es que escupe rápido las balas en la Pharah Pero bueno, este no es el video de la Pharah Este es el video de la Bullfrog Ok, mira, 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 esta distancia, mira Mata Sigue en quemar Uy, dos especialistas Especialista alcanzado Especialista alcanzado Enemigo entrando en el área Echa la manga No puedo con el otro especialista Que me da cosa de que De que venga otro y me lo robó Pero bueno Uy, de atrás, de atrás, de atrás Aguanta, que si no me demara es la que recibo Ya, 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 ya se saca Aquí creo que hay uno Uy, papá Vamos a coger blindaje Porque esta vaina me quitó todita las placas Y si lo vieron allá arriba Si creo que sigue ahí Si, 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 si lo ven Uy, que vaina, uy, que vaina Son rápidos, pero ya lo mataron Vamos a coger silencio y vamos a rushar Vamos al rush Ok, ok, ok Ok, 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 espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Ah, tienes el car Este es el que tiene el car No Uhhh Uhhh Bueno, esto Muy pocas veces lo hago Ok, muerto Muy pocas veces hago eso Atrás hay una mina Creo que sí la vi Soldado enemigo acercándose Pero entre los diez mejores Claro Claro, me marco Chuta, la mangas Ok, ok, ok Ven, ven, ven acá, ven acá Ven acá, por Ok, creo que viene otro Ok, creo que viene otro Ya, bueno, ese señor no Y por qué no lo mata la granada Tenía antibombas Ah, no No, ese es porque no El enemigo entrando Me lo hago a ver Si, supa, ya se Tiene la esquina Vamos a otra, ella Pero ella misma la tengo Enemigo Estoy tratando en el área Cuidado, porque si no Me pelan ahí Ok Ahí hay un carro Si no, mira que hay gente Ahí por ahí hay gente No, no, no Te vi Te alcancé a ver Mi perro Vamos a meter la granada Y vamos a ruchar Porque este mansi no me va a matar Esto me mata Muerto Y el ataque no me va a dar No me va a dar El ataque no me dio Esa es la vaina La tiro por allá Ok, creo que aquí hay gente Espérate, espérate, espérate Te escuché Te vi Uy, no Qué rico Ok, nos fuimos Nos fuimos a buscar gente No, 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 no No, no, no Uy, papá Hostiles entrando al área Hostiles entrando al área Vigilen el cielo El cielo Hoy me lo matan Sale, sale, sale ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Este payaso O sea, eso me da coraje O sea, me disparan y se largan Pero enfrentate Ok, 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 ok Espérate Ya te voy a buscar, ya te voy a buscar Espérate Aquí no está Aquí tampoco Aquí menos Por si las moscas, por si me vienen Porque voy a correr para acá Ok, te vi Muerto No, 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 no ¿Qué pasó ahí? ¡Fue campeón! ¡Fue campeón! ¡La wolf! ¡La poderosísima Bullfrog está de vuelta! Sí Hace tiempo que yo quería hacer un video así Pero Hay que ser sincero Me he olvidado Y bueno Tengo la mejor clase De la Bullfrog Es más Esta clase Ha roto récord mundial ¿Qué te puedo decir? No me acuerdo Si es el canadiense Creo que es canadiense O estadounidense Mutex Rompió el récord de solo versus squad Solo contra duos Solo contra solos Solo contra trios Y solo contra squad O sea Con esta Bullfrog Mi hermano Entonces Dime Eso no es una señal para que tú la elijas Ahí nomás te la dejo Así que Antes de todo Antes de mostrarte lo que es la clase Te invito a lo que es A suscribirte Déjame tu poderoso like Eso me ayudaría Un montonazo Subo todo lo que es Call of Duty Warzone Y espero te agrade mi contenido Y te sirva Sobre todo Que para eso Que lo hago Para que te sirva Para que revientes En partidas A ver La Bullfrog Aguanten Aguanten Falla Tengo 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 Ya, ahora sí, ahora sí, ya está, ya lo arreglé A ver, falta la clase, la mejor clase para mí de la Wii Ya, eso no me cabe la menor duda Silenciador Groove, pero me vas a decir No hermano, pero por qué no me pones el silenciador de sonido Que el silenciador de sonido da más velocidad apuntada y todo eso No, ¿por qué? Porque el silenciador Groove va a dar más alcance y más efectividad de daño a unos metros más Y créeme que se nota, si tú le pones el silenciador de sonido Créeme que vas a sentir que el arma no mata Que ahí sí vas a sentir que las armas metas te van a matar En cambio con este silenciador Groove no se siente mucho ¿Sí? Obviamente si le pegas a la cabeza, obviamente le vas a ganar Y ya Eso es otra cosa Pero ya te digo, con el silenciador Groove vamos a tener ese alcance de daño Y si se siente, créeme que se siente Ya les vamos a poner lo que es el último cañón Eso me cabe, eso no hay duda El equipo de foco de tigre Que créeme que este le da mucha movilidad Y estoy fascinado con este accesorio pero en este arma Créeme, me siento súper cómodo con este accesorio La culata PKM Spectre Velocidad de la punta con la mira y velocidad de caminando O sea, cuando estás apuntando, moverte a los lados Nada más mi hermano La empuñadora de mata, aunque ojo Esta no es empuñadora para controlar ni retroceso Ni nada de ese tipo de cosas No vamos a controlar ningún retroceso A eso sí, te va a ayudar un poquito lo que es la dispersión Cuando vas a disparar desde la cadera Pero nada más, ahí velocidad de movimiento te da bastante No, 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 no No, 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 no Ok, entonces Esa va a ser la poderosísima clase de la culpa Me vas a decir, ¿por qué no le pones miisión? Mi hermano, por defecto tiene 50 balazas O sea, 50 balas Más que un fusil normal O sea, 50 Lo de 50 No necesita 65 ni 85 50, eso es todo, suficiente Y la mira, obviamente Si tú La han bufiado en cuestión de la mira Porque la mira de hierro antes no se veía mucho Ahora se ve un poquito mejor Pero si no, pues mi hermano ¿Qué le puedes cambiar? Quitale la empuñadura de matón y ponle una mira O sea, es lo que mejor te puedo recomendar Pero esta es la mejor clase de la búrfula La que están usando todos los ProCrayer Créeme que sí Y me encanta ¿Para qué? Me ha encantado Muchachos Ahí les dejo la búrfula, esta es su elección Espero les guste Y les agrade un montonazo Les sirva sobre todo Muchachos, bendiciones para todos Tomen mucha agua, no lo olviden Disfruten el gameplay, chequenlo todo Que no tienen ningún desperdicio Adiós Míralo, 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 míralo Otra vez la quimita Oye, tiró a la cabeza Mata rápido Vaya Lo lamento, mi hermano Tú mismo te vas a mostrarte el cuerpo Y te alcanzabes Ok, ataque de precisión Vamos a lanzarlo por acá Y nos fuimos Enemigo entrando en el área Aquí Stryker 3, recibido Muerto El cielo Hoy no hay gente hoy 16 kills Vamos bien, vamos bien Ok Ya te vi, tú vienes para acá A ver si me he hecho muertar enseguida Porque si no, me escuchan El enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Muerto 30 No Ok Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, para acá Precisión, precisión, precisión Corre, corre Corre, loco Eso Ya fuera otra cosa A ver, que este man que estaba cambiando aquí, campeó otra vez acá Soldado enemigo acercándose Ok, ya te vi por allá Escuché paracaídas Te maté, perro Uy, no, 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 no Viene otro, viene otro Espérate, espérate, espérate No sé qué hacer, no sé qué hacer No había otro No me friegues No me friegues que había otro Entonces, al otro fue que aturdí Yo pensé que había aturdido el que me estaba siguiendo Muchachos, la bullfrog La bullfrog está reventando Cóganla, cóganla Que tal que pega duro, de verdad que sí Me encanta, lo que más me encanta Es la movilidad que me da No sé por qué No lo sé Pero bueno No sé por qué manera